Buenas tardes especiales y especialas. ¿Quién está aquí? Hemos cambiado de chef. Mirad que tengo aquí. Son gambitas. Nosotros creo que le llamamos quisquillas, pero son un poco distintas. En el País Vasco se llaman quisquillas, pero son distintas. Está envidioso que estoy grabando una receta para tu canal. Bueno, vamos a hacer las garnalen croqueten, que son las croquetas de gambas, de gambitas, que son típicas de Bélgica, que las probamos en una receta. Veis hace un poco de chapa atrás. Mirad cómo estoy, mirad. Aquí en este canal no me habéis visto la barrigota que tengo. Me voy a calentar con los fuegos. Echa pa'lante. Pues eso, en el canal de comidas escondidas que me he hecho con la María, que vamos a comer, a probar comidas típicas belgas y cosas raras que encontremos por ahí, probamos las croquetas de gambitas y me encantaron. Yo no las había probado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, primero, hervirlas en agua. A ver. A ver qué me halle. Con esto. Ponemos un cazo con, no mucha agua, porque luego la vamos a usar para hacer la bechamel. Quiero venir tú a hacerlo. ¿Por qué le das la cámara si no te ves? Si me veo. No. Alguien me está vigilando. Ya me está criticando. Estoy enseñando cómo tienes que grabar. Venga, venga, más rápido, más rápido. Ahí va. Hay un pez. Hay un pez. Sí. Pobre, dentro de las gambas. Mirad. Eso de ahí es un pez, pececico. Están equivocados. Se han pensado que son gambas o pescados. Es un limpiazón, dos de esos. Bueno, pues hoy Antonio nos va a ser la cena. Ahí va, estaba grabando. Hola, has dado tú. Nos va a ser la cena buena. Ahora sí damos la treta con eso. Esto es para hoy. Hay que hacerla. Porque yo esas gambas pequeñas no me llenan. Me ensucia los dientes. Tranquilo que ya me las como yo. Mira, mira, mira que estás goteando ahí. No me grites. Con limpia. Todo el suelo. Todo el botano. A ver, nos vas a tener aquí algo así de pinche. Venga. Nos vas a limpiar tú. Que tiene protagonismo. De pinche. Mira, mira, mira cuánta agua. Mira, mira, mira. Bueno, cuando hierve, le echamos las gambitas. No le voy a echar sal porque no sé si le tengo que echar sal. Bueno, que dices, no sé si le echar sal. Que le es muy sal a la otra. Le echo un poco. Para que no queden sosas las gambas. Porque luego es que el caldo lo vamos a usar para hacer la besamela. Entonces no quiero pasarme. Ahora, las dejamos. Esto se hace rapidico, eh. Ahí va cómo huele. Huele a mejillón. Mira, huele como a mejillón. Como a mar. No huele a gambas. Ya está. Ya está hecho. Ya está hecho, ya dice el jefe. Bueno, le he quitado un poco la espumilla porque suelen ser las impurezas. Mirad. Esto se cuece en nada. Cinco minutos ya están hechas. Entonces ahora hay que colarlas. Vamos a reservar el caldo para hacer la besamela. Y las gambitas o camarones o quisquillas o como queréis llamarles. Las reservamos peladas para luego meterlas en la croqueta. Bueno, voy a pasar el líquido, el agüilla, el caldico. Si se cuela alguna no pasa nada. Luego la pesco. A ver qué lo veis. El caldito resultante este lo paso aquí. Ahí va. Venga, que se cae todo. Bueno, pues aquí voy a pelar las gambitas con paciencia. Creo que se pelaban fácil. Ya están frías. No sé. Le quito la cabeza. A ver dónde he hecho las cascarillas en el plato. Voy a echar las cascarillas al plato. Yo le he visto a la María que las pelaba fácil. Pero se me quedan ahí pegadas a la piel. Igual las tenía que haber hecho más o menos. O haberlas pelado en crudo, no sé. ¡Ay, madre mía, qué paciencia para pelar todo esto! Así queda. Como las pipas. ¡Ay, madre del amor hermoso esto que trabajo! Está costando un montón. Le he tirado un poco el truco. Le quitas la cabeza y tiras así de la cola y sale. Truco. Pero hay algunas. A ver, os enseño el truco completo. Mirad. Le quito la cabeza. Jotea un poquillo, eh. Le quito la primera capilla para sujetarla. Pero son delicadicas, eh. Entonces la sujeto de aquí y le tiro de la cola. ¡Ah, no me saldrá! ¡Ah, no me saldrá! Así, ¿ves? Bueno, truco. El problema, hay muchas con huevas. Y con huevas, pues... Pues es un poco guarrería. Y se destroza un poco la gamba al quitárselas. ¿Veis? ¿Veis que tiene los huevos ahí? Las huevicas. Un montón de huevitos blancos. No sé dónde está la cámara. Está en este lado. Pues eso. Las que tienen huevas son un poco problemas. Las dejo para el final. Porque al quitarlas... No sé. Las tiene ahí como pegadas a la carne. Y se deshace un poco. No sé. Un poco... Tan preñas. Y son más difíciles de pelar. Aquí seguimos a la faena. A ver, que viene una ayudanta de lujo que se sabe el truco. Le quitas la cabeza. Y solo con que le quites esto de arriba un poquito. Y estiras así. Ah, eso lo estaba haciendo yo. Lo he aprendido yo solo ese truco. La cabeza y luego los pies. Hello. Ya me ha salido sola ese truco. Ahora sabes... O sea, realmente son tan caras estas croquetas. Porque llevan mucho trabajo de pelar. Aquí te puedes tirar horas. Vamos, es que es un sin vivir. Merece la pena comprar las hechas. Y mira que todas has servido bien. Porque hay personas que la hierven un poquito más. A la que la hierves un poquito más. Se te queda pegada la casca y no la sacas. La la has servido súper bien, de verdad. O sea, súper justo. Nada, dos minutos o tres. Menos. En cuanto ha hervido he visto que estaba ya cambiando color. No ha salido fuma, digo fuera. Bueno, me ha hecho una siete. Es que la va. Lo reconozco. Me has mirado mi rocita. Me ha dicho, sí. Pero tu reconozco la has hecho con leche. Sí. ¿Y la leche? Sí, la has hecho con leche. ¿Estás segura? Hombre, 100%. La he visto esta mañana. Pues me equivoqué. No es con leche. Porque yo lo digo con... No me mezclen las cascadas con las buenas. ¡Arr! ¡Arr! ¡Mespansión! ¿Qué problema hay? Pues es mucho más rápido de encontrar cuando están separadas. ¿Pero tú qué quieres? A ver. Para encontrar las buenas, las entera, las que hay que pelar. Que no hay que estar mirando ahí. ¿No vas a pelar todas? Claro. No me entiendes. Bueno, que vi una receta de un negrandés. Que la ha visto en negrandés. La hacía con el caldo de las quisquillas. Pero tú lo hiciste con leche. Pues fue un fallo mío, ¿eh? Pero hiciste las quisquillas dentro de la leche. Las herviste en la leche. Ah, ¿es así? Pues sí, es así, la original. Hay que hervirlas en la leche, ¿es verdad? Es con agua, no con leche. No me acuerdo. Es caldo. Igual es otra visión. Puede ser. O sea, se hacen con caldo... Es que yo tengo muy mala idea. Con el caldo de las quisquillas. Muy mala idea. Ayer te lo hiciste en la versión españolada. Las españolicé. Con la leche. Tienes que llevar leche. Ahora estoy más alta. Te los dos al guardo, ¿verdad? Mira, mira, mira. Y terminas chorreando de... De líquido de gamba. Ya están liando a los niños. Estoy para decir ahora que te me haga la besamele. Tengo una mano para estar ahí mojando. No me cansó solo con pelar. Qué horror. Necesitando niños peleosos. Bueno, especias peciadas. A ver, que le he puesto el payuelo. Ya tengo todas las gambitas peladas. Ya veis que esto se queda en na. Se queda en na. Vamos a poner... A ver, que os enseño para abajo. En una cazuelita. Vamos a poner mantequilla. Un poco a ojo. Yo creo que un par de cucharadas. Lleva bastante mantequilla esto, ¿eh? Ya sabéis, la besamel. Es una besamel pero sin leche. Bueno, te lo hicimos la mantequilla. Creo que le he puesto el fuego un poco fuerte. Estoy que hacerlo a fuego lento. Este fuego es un poco fuertecillo. Es muy, muy sencilla. Porque no tiene ni cebolla ni nada. Una vez que tenemos la mantequilla derretida, vamos a echarle la harina, que serán unas tres cucharadas, pero bueno, vamos a adaptarnos un poco a lo que nos pida, ¿eh? A lo que nos pida la masa. Tenemos que tener a mano una varilla. Para mover bien esto y que se haga un poco la harina. Y después le echamos un poco más. Porque se tiene que hacer un poco más sólido. Voy a echarle otra cucharada de harina. Así mejor. Vale. Ahora le vamos a echar el caldo. El caldo que hice ayer lo voy a echar en un vasito para medir también. Bueno, cuando vemos que está así, hay que tener cuidado que no se nos queme. Es un poco grande esta varilla pasta cazuela. Vamos a echarle el caldo poco a poco. Voy a echarle como un tercio. Ya veis que lo chupa enseguida. Vamos a echarle un poco más. Está por ahí el niño cantando, que lo tengo en casa. Ayúnes. Vamos a echarle todo el vaso. Y ahora voy a aprovechar que está más líquida para echarle un poquito de pimienta. Un poquito de sal, para corregirlo de sal. Porque yo le eché muy poco al caldo. Un poquito. Bueno, le echo pimienta blanca. Como un cuarto de cucharadita. Le podemos echar un poco de pimentón rojo también. Le voy a echarle una pizquita. Es que queda poquito. Muy poquito de pimentón rojo porque da bastante sabor. La vamos a españolizar demasiado. Es pimentón de la vera que huele súper fuerte. Bueno, ahora vamos a echarle las gambitas. Van a salir pocas croquetas porque son pocas gambitas. Pero bueno. Para enseñaros. Y para que las prueben allí. Esto es una delicadez. No es una cosa ahí de croquetas de sobras. Para hacer todos los días. Esa cosa como especial. Bueno, esto que ya está en bloque. No sé si igual me pediría incluso algo más. Le voy a echar un poco de zumo de limón. Le voy a echar un chorrito de zumo de limón. Es que no sé si está demasiado espesa, yo creo. Voy a echarle un poquito más de caldo. Yo creo que el punto es un poquito más líquida. No tan espesa. Ahora la vamos a probar. A ver cómo está de sal. Huele muy bien. No tan espesa. Y a probarla a ver qué tal está de sal y eso. La de sal. Está muy buena. Está suave. No pica nada. Está muy rica. No pica nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás cansado? Ayudante. El fuego está al 3, creo. Bajúcho. Sí, al 3. ¿Y dónde lo vamos a poner? Es una bandeja cuadrada. No, 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 no. Esto ya está. Ya se ha juntado. Mirad, mirad, este es, este es el truqui. Así tiene que quedar. Es que tú no sabes. Es que yo no sé. Tienes pericia. Ya está, pues vamos a apagarla, sacarla del fuego y ya, ya les pido al pinche. Se puede ir de día libre. Vamos a ponerlo en un tupper, en un recipiente, en un plato. Yo lo voy a poner aquí, tupper. Vamos a ponerle un papel de hornear abajo. Y otro arriba. Y lo vamos a dejar en la nevera. Lo voy a dejar primero fuera, que se ponga ahí. Me lo ha dejado ahí abandonado el fuego. El chef. Voy a dejarlo un poco fuera. Y cuando ya se coja a temperatura ambiente, lo meto en la nevera. Y se deja, pues, un día, unas horas. Lo bueno es hacerlo por la noche. Y lo dejas para el día siguiente. Que se quede, se solidifica un poco más. Y luego es más fácil de trabajar la masa. La vamos a extender así. No sé ni si lo estáis viendo, porque tengo el trípode por allí. Como veis, ha salido poco, ¿eh? No ha salido una gran cantidad. Vale. Lo taparemos con otro papel. Y hornear. Y así lo vamos a dejar enfriar. Y cuando ya esté a temperatura que no queme, lo metemos a la nevera. Bueno, mirad cómo está la masa. Está bastante durita de estar en la nevera. La voy a poner en un plato para cortarla. Bueno, las he puesto aquí en un plato. Ya veis que ha salido poco. Es poca cantidad para todos los que somos, la verdad. Pero bueno, para probarla una cada una. Vamos a cortarla así con el cuchillo, la masa. Y se pega un poco. Y pensaba que era más durita, pero está un poco como que se pega al cuchillo. Igual pillo alguna gamba por medio. Bueno, aquí tengo para hacer el rebozado. Voy a batir el huevo. No he puesto mucho porque no hay muchas cloquetas. Bueno, no te las he partido. No se ha ido. O sea, dan cloquetillas. Y luego freiré unas que tengo ahí de patata. Y acompañamos con una ensalada y ala. Para cenar. No sé si con huevo valdrá, ¿eh? Voy a probar. Bueno, vamos a coger cada porción de estas. Está un poquito pegajosa, pero no demasiado. La echamos en la harina. Y le damos forma. Está blandito. Es como plastilina. Y que me doy sombra. ¿Ves? ¿Cuándo así doy sombra? No tengo más encima. Y la pasamos por huevo. Bueno, como cualquier croqueta. Es muy fácil. También se pueden hacer redonditas, ¿eh? Bueno, la forma cada uno. Yo creo que la coma los niños. Las que probamos nosotras ahí en el Luis. Eran así con forma alargada. Pasamos por huevo. Y del huevo al pan rallado. Hay un pan rallado aquí que se llama pancoco o algo así. Que sale una gamba. Que no tengo, pero lo tengo que comprar. ¿Qué te pasa? Pues nada, las pasamos por el pan rallado. Y ya está, lista para freír. Las vamos dejando aquí en el otro plato. Y hacemos lo mismo con todas. Bueno, mirad qué pintaza. Hay que freírlas muy poco. Justo que se doren. Porque por dentro ya sabéis que la masa ya está hecha. Y nada, las vamos a abrir y las vamos a probar. ¡Guau! ¿Quieres una? Sí. ¡Guau! ¡Pero una! ¡Eh! ¡Está robando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se ha cogido la grande! Bueno, a ver. Vamos a probarlas. No sé cuál quemará menos. Porque no me acuerdo dónde están las que saco más tarde. Mira qué pinta. Esto es una delicatessen de verdad. Mira. No sé cómo hacer para que enfoque. Porque como es de noche. Están blanditas por dentro. Rebozado crujiente. Súper bueno. ¡Qué bueno! Llevan mucho trabajo, pero merecen la pena. Hay que probar a comprarlas ya peladas. Mata esa muesca grande. Ahí, detrás del botán. Detrás. Detrás. Ahí, detrás del horno. Esa, esa. 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 ¿Qué es? No, está ahí con el panuelo. ¿Aquí es que te pilló? Esa, esa. Esa es una muesca grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que el baba te quiere decir que yo soy una mosca. Es como un hombre. ¡Vamos! Gracias por ver el video.